Ciudad de México, el Universal. Guión a lo largo de su carrera, Diego Luna siempre ha mostrado ser un activista político, y pese a que en el reciente comicio presidencial de México no aseguró si votó por Andrés Manuel López Obrador o no, parece que el actor tiende a ser neutral. Al menos así lo mostró en una reciente entrevista, donde se le preguntó si estaba conforme con el resultado de la consulta ciudadana para elegir el lugar del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim. Aunque Luna siempre ha mostrado tener una inclinación de izquierda en esta ocasión, optó por ser políticamente correcto, así que cuando se le preguntó qué prefería, si Texcoco o Santa Lucía, sonrió y señaló que él estaba a favor de lo mejor para el país, sea lo que fuere. Estoy a favor de la razón, creo que la hemos perdido, qué cosa. Y eso es bien peligroso, perder la razón, declaró el charolastra. Aunque no mostró su apoyo a la propuesta del presidente electo de México ni la rechazó, quien sí opinó sobre el por qué ganó Santa Lucía es el también actor Tenocho Herta, quien en días pasados explicó que el hartazgo de la población hacia los partidos políticos que han imperado en México en las últimas décadas es tanto que buscan de alguna manera castigarlos. La sensación de me chingue a los poderosos le di a la gente, se vuelve la aspiración de millones de seres humanos. ¿Por qué crees que votaron en contra del aeropuerto de Texcoco? ¿Por qué era la mejor opción? Claro que no, lo hicieron para chingarse a los que estaban en el poder, esa es la realidad, detalló Huerta. Y Dario por otro lado, Luna sí mostró una postura respecto a la caravana migrante, que desde hace algunos días peregrina desde el sur del país con destino a Estados Unidos, al afirmar que apoya a todos quienes viajan rumbo a una mejor vida. Lo que debemos entender es que lo importante es demostrar quiénes somos, ya que ellos son gente que nos necesita y esto es un asunto humanitario, no tiene nada que ver con la seguridad, eso es en lo que debemos de poner atención y no olvidarlo, añadió el actor. ¡Gracias!